Jaira de Venezuela dice ser salvos por gracia significa que podemos vivir de una manera libertina. Somos salvos por gracia, ya fue vencido Satanás y el pecado, somos libres, entonces esto se puede malinterpretar o aplicar para vivir de una manera libertina. Acá en Venezuela ahora dentro de algunos templos celebran fiestas y toman licor y celebran carnaval y todas esas cosas porque se basan en que no nos contamina lo que comemos o bebemos, eso va a la letrina, sino lo que entra en el corazón es lo que importa. Le pregunto, ¿está bien usado el texto? ¿Está bien infundadas esas enseñanzas? ¿Se puede vivir así en el disfrute de la carne y a su vez adorar a Dios? Gracias y bendiciones para todo el equipo. Ok, básicamente, y esta pregunta es muy común, esta pregunta nosotros la recibimos bastante, de diferentes formas, ¿no? Y es básicamente como soy salvo por gracia y no por mis esfuerzos o no por portarme bien o no por mi comportamiento, sino porque Dios me salvó por gracia. La pregunta es, ahora tengo la libertad de hacer lo que sea, de irme a hacer desastre y medio y de todas formas como estoy salvo por gracia y la salvación es segura, entonces no me voy a perder. Puedo vivir, dice ella aquí la palabra, de una manera libertina. Bueno, primero, quiero decir esto, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esa misma pregunta y ahí en el libro de Romanos capítulo 6, verso 15, él dice que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, fíjense lo que dice Pablo, en ninguna manera, en otras palabras, el hecho de que yo estoy salvo y seguro en Cristo, me da eso libertad para irme a pecar, a vivir una manera, de una manera desordenada. Pablo dice, de ninguna manera. Ahora, ojo, y tengo que aclarar, porque el legalismo tiende a estar todo el tiempo nombrando pecados, aun cuando las personas hacen cosas inocentemente. Y hay personas que verdaderamente, y hay culturas que verdaderamente no tienen problemas con algunas cosas y hay otras culturas que esas cosas las condenan. Por ejemplo, el vino. Yo me he sentado con misioneros de diferentes naciones, especialmente de Europa, y para ellos sentarse a la mesa a cenar, siempre lo hacen con una copa de vino y nadie se condena y nadie tiene problema con eso. Pablo mismo le dice a Timoteo, mira, toma un poco de vino para tus problemas del estómago. No hay ningún problema de eso. Nosotros en la cultura latina de acá, de las Américas, especialmente en algunos de nuestros países, hay muchos problemas con eso. ¿Por qué razón? Porque hay alcoholismo y porque muchas personas andan en el vicio y porque personas no solamente se toman una copa de vino, sino que se toman cuatro botellas y se emborrachan. Y los borrachos sí están en la lista de los que no entrarán en el reino. Entonces hay un problema con eso. Pero para unos algunas cosas son tropiezos, para otros no son tropiezos. Entonces no podemos todo ponerlo en una cesta. Ahora, la manera en que esta hermanita Yadira me lo pone es que en el templo o en esos templos ahí en Venezuela están haciendo carnalidades, cosas carnales, están viviendo carnalmente y verdaderamente eso da hasta un mal testimonio. Y ella me pregunta si eso es lícito, ¿por qué estamos en la gracia? Pablo dice todo más lícito, pero más no todo, dice me conviene. Hay cosas aquí, tres cosas que debemos entender y yo se las alisté ahí en la respuesta que le di ahí debajo del video donde ella hizo la pregunta, pero yo se la voy a compartir a usted. Número uno, el comportamiento de algunos que usan nuestra libertad en Cristo como ocasión para la carne, en otras palabras libertinaje, no cambia el texto. Escuchen lo que voy a decir, que esto es importante. El comportamiento de alguna gente, si alguna gente usa mal el texto o lo usan para justificar su mal comportamiento, eso no cambia el texto, no cambia el texto. Hemos sido salvos, hemos sido perfeccionados con una sola ofrenda para siempre, amado. Eso lo dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, verso 14, dice que con una sola ofrenda perfeccionado a los santificados para siempre. Quiere decir que si Dios cuando te salvó esa salvación que él te dio es segura y no, Dios no cambia y nada te puede arrebatar de su mano. Y yo he enseñado sobre la seguridad de la salvación bastante en este canal. Que algunos mal usen eso, eso no cambia lo que la palabra de Dios dice. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenerlo que tenerlo muy claro. Somos salvos por gracia. Ya fue vencido Satanás, como ella menciona aquí y como yo he estado enseñando y ella me supongo que lo está sacando de las enseñanzas que yo estaba dando sobre lo que sucedió en la cruz con Satanás y lo que sucedió con el pecado. Dice hebreos que el pecado fue quitado. Juan el Bautista, cuando fue a bautizar Jesús, dijo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino a quitar el pecado. Dice la palabra que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Quiere decir que el problema del pecado fue resuelto en la primera venida de Cristo. ¿Me está siguiendo acá? Eso es bíblico, eso es un hecho y eso nada lo puede cambiar. Quiere decir que yo no puedo, yo no puedo interpretar la Biblia basándome en el comportamiento de algunos hermanos. ¿Me está siguiendo acá? La experiencia humana no es el mejor intérprete. Primero van los textos y el texto me dice a mí lo que Dios hizo, lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Número dos, los que usan la libertad para actos carnales simplemente están mostrando que jamás fueron salvos. ¿Por la razón de qué? Y voy a seguir respondiendo esto, pero voy a hacer una pausa ahí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Número tres, quienes somos verdaderamente salvos por gracia, producimos frutos. En otras palabras, y voy a pausar ahí otra vez. En otras palabras, quienes andan viviendo como carnales y andan viviendo como viven los hijos de desobediencia, bajo la influencia del mismo espíritu de los hijos de desobediencia, es porque todavía son hijos de desobediencia. Escuche bien. Escuche bien lo que estoy diciendo aquí. Quienes somos verdaderamente salvos por gracia, producimos frutos. No, los frutos no nos salvan y no hacemos, no damos buenos frutos o hacemos buenas obras para salvarnos. Capítulo 2, verso 8 de Efrecio dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros. ¿Sí? Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. En otras palabras, no son lo suficientes buenas para ganarnos la salvación. Ahora, son buenas porque son un buen fruto. Y ahí en Efesios capítulo 2, el verso que sigue, si usted lee del 8 al 10, al final dice, sino para buenas obras que fueron preparadas de antemano para nosotros que andamos en él. Quiere decir que tú no eres salvo por obras, pero si eres salvo para buenas obras. Quiere decir que el fruto, el árbol se conoce por sus frutos. Una persona que está salva muestra transformación, muestra el fruto del espíritu en su vida. Una persona que sigue mostrando el mismo fruto que tenía antes de haber hecho la oración del pecador, entre comillas, porque mucha gente piensa en que la oración del pecador es como flotar la lámpara de Aladino, que hago, rezo la oracióncita y ya fui salvo. No, señor, eso no es así. Confesar a Cristo como señor y salvador de tu vida y creer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Sí, dice la palabra, será salvo. Lo que habla, lo que habla, lo que nos confirma, si eso sucedió en el corazón, entonces son los frutos y el fruto es el que dice si una persona está salva o no está salva. Anhelamos los que hemos sido salvos por gracia. Vivimos agradecidos. Escuche bien, le voy a decir algo y nunca se lo olvide. Gracia produce agradecimiento. Voy a decirlo otra vez porque es un derivado. Agradecimiento viene de gracia. Me está siguiendo acá. Quiere decir que una persona que ha sido salvo por gracia, que sabe que no se lo merecía, sabe que no podía conseguirlo por su propia fuerza, pero el señor le salvó. Esa persona vive agradecida y ese agradecimiento produce buenos frutos. Me está siguiendo acá. Dios nos salva. Anhelamos santidad en nuestras vidas porque esas muestran el agradecimiento hacia Dios cuando andamos en justicia y apartados del mal. Es decir, que uno que es de él desea andar como él. Voy a una advertencia de Pablo. Pablo advierte y esto está en Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está la advertencia. Sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5, 13. Pablo dice claramente, si tú tienes libertad en Cristo, tú no estás bajo el yugo de la ley, pero no usas esa libertad como ocasión para la carne. Pedro dice ahí en Primera de Pedro 3, 11, dice apártese del mal. Es un mandamiento, es un mandato. Apártese del mal. También Pablo dice que los que practican ese tipo de vida simplemente no heredarán el reino. Y eso está en Gálatas ahí 5. Más adelante, en el verso 21, dice envidios, homicidios, envidias, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está claro. Dice que los que practican. No, escuche bien. Una persona por debilidad puede cometer una falta y va y se siente mal por la falta que cometió y cree que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrir esa falta. Recibe el perdón de Dios y sigue adelante. ¿Me está siguiendo acá? Pero una persona que practica, y ahí está la palabra practica, quiere decir que continuamente siguen estas cosas, envidias. Hay mucha envidia dentro de los cristianos. Yo les voy a decir una cosa, hay envidia dentro de gente que están dentro de la iglesia, que se jactan de que son buenos diezmadores y que cumplen todos los mandamientos y están en todos los cultos. Ellos le siguen llamando cultos, como en el sistema antiguo de la ley, y se jactan. Y entonces hay hasta, usted ve envidias dentro de gente que no se emborrachan, ¿verdad? No andan en orgías, están casados con la misma persona y tienen un montón de cosas que hacen. Han chequeado bien todos los puntos, pero tienen rencores en su corazón, tienen envidias, tienen malos sentimientos, falta de perdón y una cantidad de cosas. Y entonces quiere decir que también están dentro de este grupo, que no heredarán el reino. Entonces, escuchen Yaira, no solamente los que andan emborrachándose allá en Venezuela, en el templo, o los que andan haciendo fiestas, haciendo esos desbarates. No solamente ellos, también los hermanitos que andan con rencores y que tienen envidia y tienen esa cantidad de problemas, están en la misma lista. Me está siguiendo acá, porque delante de Dios ninguno somos los buenos suficientes para ser salvos. Pero Pablo dice aquí claramente que los que practican esta cosa no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que están sin herencia, son gente sin herencia, y ese es el peligro. Yo creo que eso debe responder. Lo que dice Pablo, vamos a continuar pecando para que la gracia sobra de ninguna manera, de ninguna manera, dice Pablo. Amados, acá les voy a dejar un par de videos, es decir, un video y una lista. Yo sé que van a ser de edificación a su vida. ¿Seguimos conectados? Bendiciones de lo alto, sí. . Ven a ver. Ven a ver. Estoyarks y reevision. Gracias.